sean bienvenidos mi gente a otra video reacción dura 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 esto lo hace undercrabble y vi de 01 y la mente triple 7 mío 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 que es duro bajo la producción de creativity esto un vídeo que tuvo varios problemitas la vaina pero gracias a dios ya lo tenemos arriba nuevamente se llama ay wendy ay wendy ay wendy duro vamos a escuchar esto no lo podemos perder no lo podemos perder o hay gran por ahí me escribió esta taliga guendisita pero sabrá ahí donde es una menos chita y para esa gata ella se llama wendy le gusta la marca y veneno y yo se la voy a pegar y brán ahí rompe con su ay wendy 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 yo sé que eres coleta que se fume el aleteo y brán ahí rompe con su ay wendy ay no sé por qué siempre lo ponen a hacer los coros a él en que hay gente 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 que duro que duro me estoy usando el tema que es duro está la mente triple 7 ay wendy te gusta lo malo yo me pongo chukin uni cuando ando bravo debajo para el barrio para que van los magos y tú me sales con un blanco pero que maldito reglao tu medición triple 7 es como que normal ha sido normal que ellos tres siempre saquen tema y 0 1 la mente triple 7 y brán es como que normal que siempre saquen y es siempre tienen la misma la misma composición siempre se pone bueno tú haces el cobro tú haces tutorial que sabes de todo que ya se conoce cuando te digo algo es tu de una me copia eres una menorcita está puesta para lo que sea manda fotos en el baño se caliente y me desea al hogar con triple 7 y lo que pasó al carete la baby denbow pa la calle caliente que quema una mala la juego como juguete ella es ver si pasa en la maría la hija me ha dado cuenta de vista ya los pelados no están haciendo lo mismo de que tenía haciendo con el tambor bueno al menos los que están saliendo no están pidiendo esa怪我 tiene los dominicanos ni los bolivos ya están metiendo la postreya porque nosotros debemos sentirnos orgulloso deWhoa. me he dado cuenta de eso, este tema es como que algo que me ha confirmado que sí es así el coro, el coro hecho por Gibran yo me pregunté ayer cuando vi la vaina que bajaron el vídeo por qué lo habrán bajado es algo lamentable que uno pierda un trabajo no se fresea, le gusta flow de jerarca, por eso es que me copea está bien illuminati, se parte todo el que la vea, le gusta vesti versaggi, más de uno la desea ay wendy, ay wendy, como que ay 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 wendy, sabes el nombre ay wendy, tírame para las que sea, ay wendy, algo como que... ya, ya, ya ahora voy cogiendo ya, ya, ya ahora voy cogiendo le gusta vesti versaggi, más de uno la desea ay, ay, la cogido, que se fome el desagazo dame la luz verde y nos perdemos un rato tómate la pasta y, ay, olvídate tu gato y vengo más perverso, era que... cuando justamente estaban diciendo que... ¡qué duro! ahí vamos con el flow de las palmas el duro ese flow de las palmas nacido que se le dio origen en la 42 capotillo por ahora mismo el fenómeno del dembow que viene siendo ángel dior sin palabras papi como dicen chicos él por ahí o sea el coro lo pusieron de coro de primero el coro de segundo y después le meten que tire un par de barras este es el dembow que sacó rochi a la calle porque el dembow antes era repetición llegó el alfa le metió un doble sentido dembow doble sentido la pinga la pinga la pinga doble sentido después llegó rochi montó el dembow el dembow encima de un freestyle como que primero la repetición y después venía la vaina de freestyle y ahora llegó ángel dior que le metió la lo que viene siendo el flow de de tararear el coro de tararear el coro como cuando dice ella pasa por el bloque un piripiro y después dice la que le que lo la que le que lo entonces es el nuevo código que está haciendo pero este código que están manejando este color de dembow que están manejando es el color que sacó rochi rd que viene siendo coro barra de freestyle coro barra de freestyle que duro ay wendy ya 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 la cogí ya la cogí están hablando de una lea que se llama wendy y le están diciendo ay wendy como que cuidado wendy cálmate ya 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 escuché por ahí que primero mencionaron illuminati ellos tienen un tema que se llama illuminati y tienen otro que se llama raccatupla creo que así es que se llama osea la mezclaron duro ay wendy ay wendy ay wendy ay wendy ay wendy el coro que duro que duro el coro se quiere escoleta que se fume el aleteo ay wendy 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 ey este es gibran baby dembow pa la calle como fue este es gibran baby oh como que la palabrita dembow pa la calle como fue la voy a hacerlo osea la voy a poner dembow pa la calle como fue ya ya 10-01 Movimiento de la nueva Dímelo le dé Estamos activos mi gente Con esta videoreacción directamente Desde el subterráneo Que digo, desde underground Pues nada Efectivo, efectivo, me gusta Que salgan mis talentos, que salgan a la calle Que represente, que haya flow Que haya esmero, que haya trabajo Por este movimiento que no se viene así Siguiendo Que duro Me sorprende, aplauso Para los pollo Para los pollo